Las 24 horas de la pasión de Jesús Sierva de Dios Luisa Picarreta La pequeña hija de la divina voluntad Decima novena hora De las once a las doce del día La crucifixión de Jesús Gracias te doy, oh Jesús Por llamarme a la unión contigo por medio de la oración Y tomando tus pensamientos Tu lengua Tu corazón Y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor Extiendo mis brazos para abrazarte Y apoyando mi cabeza sobre tu corazón Empiezo Jesús Mamá mía Vengan a escribir conmigo Préstenme sus santísimas manos A fin de que pueda escribir Lo que a ustedes les plazca Y solo lo que quieran Amor mío, Jesús Ya estás despojado de tus vestiduras Tu santísimo cuerpo está tan lacerado Que pareces un cordero desollado Veo que tiemblas de pies a cabeza Y no sosteniéndote de pie Mientras tus enemigos te preparan la cruz Tú te dejas caer a tierra en este monte Mi bien y mi todo El corazón se me oprime por el dolor Al verte chorreando sangre por todas partes De tu santísimo cuerpo Y todo llagado de cabeza a pies Jesús coronado de espinas Por tercera vez Tus enemigos cansados pero no satisfechos Al desnudarte Han arrancado de tu santísima cabeza Con indecible dolor La corona de espinas Y después te la han clavado de nuevo Entre dolores inauditos Traspasando con nuevas heridas Tu sacratísima cabeza Ah Tú reparas la perfidia y la obstinación En el pecado Especialmente de soberbia Jesús Veo que si el amor no te empujase más arriba Te habrías muerto por la acervidad del dolor Que sufriste En esta tercera coronación de espinas Pero veo que no puedes resistir el dolor Y con aquellos ojos velados por la sangre Miras para ver si al menos uno se acerca a ti Para sostenerte en tanto dolor y confusión Dulce bien mío Amada vida mía Aquí no estás solo como en la noche de la pasión Está la doliente mamá Que lacerada en su corazón Sufre tantas muertes por cuantas penas tú sufres Oh Jesús También está la amante Magdalena Parece enloquecida por causa de tus penas El fiel Juan Que parece enmudecido por la fuerza del dolor de tu pasión Aquí es el monte de los amantes No puedes estar solo Pero dime amor mío ¿A quién quisieras para sostenerte en tanto dolor? Ah Permíteme que venga yo a sostenerte Soy yo quien tiene más necesidad que todos La amada mamá con los demás Me cede en el puesto Y yo Oh Jesús Me acerco a ti Te abrazo Y te ruego que apoyes tu cabeza sobre mis hombros Y que me hagas sentir en mi cabeza tus espinas Quiero poner mi cabeza junto a la tuya No solo para sentir tus espinas Sino también para alabar con tu preciosísima sangre Que te escurre de la cabeza Todos mis pensamientos A fin de que puedan estar todos en actitud de repararte cualquier ofensa de pensamiento Que cometan todas las criaturas Mi amor Ah Estréchate a mí Quiero besar una por una las gotas de sangre que chorrean sobre tu santísimo rostro Y mientras las adoro una por una Te ruego que cada gota de esta sangre Sea luz a cada mente de criatura Para hacer que ninguna te ofenda con pensamientos malos Pero mientras te tengo estrechado y apoyado en mí Te miro Te miro Oh Jesús Y veo que miras la cruz que los enemigos te preparan Oyes los golpes que dan a la cruz Para hacerte los agujeros donde te clavarán Escucho Escucho, oh mi Jesús A tu corazón latir fuertemente Y casi estremeciéndose Anhelando el hecho para ti Más apetecible Donde si bien con dolor indescriptible Sellarás en ti la salvación de nuestras almas Ah, te oigo decir Amor mío Amada cruz Precioso lecho mío Tú has sido mi martirio en vida Y ahora eres mi reposo Oh cruz Recíbeme pronto en tus brazos Yo estoy impaciente de tanto esperar Cruz santa En ti vendré a dar cumplimiento a todo Pronto, oh cruz Cumple mis deseos ardientes Que me consumen de dar vida a las almas Y estas vidas serán selladas por ti Oh cruz Oh cruz no tardes más Con ansia espero extenderme sobre ti Para abrir el cielo A todos mis hijos Y cerrar el infierno Oh cruz Es verdad que tú eres mi batalla Pero eres también mi victoria Y mi triunfo completo Y en ti daré abundantes herencias Victorias, triunfos Y coronas a mis hijos Pero, ¿quién puede decir todo lo que mi dulce Jesús dice a la cruz? Pero mientras Jesús se desahoga con la cruz Los enemigos le ordenan extenderse sobre ella Amor mío Amor mío Antes de que te extiendas sobre la cruz Permíteme que te estreche más fuerte a mi corazón Y que te dé un beso Escucha oh Jesús No quiero dejarte Quiero venir junto contigo a extenderme sobre la cruz Y permanecer clavada contigo El verdadero amor no soporta separación de ningún tipo Tú perdonarás la osadía de mi amor Y me concederás el quedarme crucificada contigo Mira tierno amor mío No soy solo yo quien esto te pide Sino también la doliente mamá La inseparable Magdalena El predilecto Juan Todos te dicen que le sería más soportable El permanecer crucificados contigo Que asistir a verte a ti crucificado Por eso Junto contigo me ofrezco al eterno padre Fundida con tu voluntad Con tu amor Con tus reparaciones Con tu mismo corazón Y con todas tus penas Ah Parece que mi dolorido Jesús me dice Hija mía Has previsto mi amor Esta es mi voluntad Que todos aquellos que me aman Queden crucificados conmigo Así Ven también a extenderte conmigo sobre la cruz Te daré vida de mi vida Y te tendré como la predilecta de mi corazón La crucifixión Y he aquí dulce bien mío Que te extiende sobre la cruz Miras a los verdugos que tienen en las manos Clavos y martillo para clavarte Con tanto amor y dulzura Que les haces una dulce invitación Para que pronto te crucificen Y ellos Si bien sienten repugnancia con ferocidad inhumana Te toman la mano derecha Ponen el clavo Y con golpes de martillo Lo hacen salir por el otro lado de la cruz Pero es tal y tanto el dolor que sufres Oh mi Jesús Que te estremeces La luz de tus bellos ojos se eclipsa Tu rostro santísimo palidece Y se hace líbido Fiestra bendita Te beso Te compadezco Te adoro Y te agradezco Por mí y por todos Y por cuantos golpes recibiste Tantas almas te pido en este momento Que liberes de la condena del infierno Por cuantas gotas de sangre derramaste Tantas almas te ruego Que laves en esta sangre preciosa Y por el dolor acervo que sufriste Especialmente cuando te la clavaron a la cruz De modo de desgarrarte los nervios de los brazos Te ruego que abras a todos el cielo Y que bendigas a todos Y pueda tu bendición llamar a la conversión de los pecadores Y a la luz de la fe A los herejes y a los infieles Oh Jesús Dulce vida mía Habiendo terminado de clavar la mano derecha Los enemigos con crueldad inaudita te toman la izquierda Te la tiran tanto para hacer que llegue al agujero preparado Que sientes dislocarse las articulaciones de los brazos Y de los hombros Y por la fuerza del dolor Las piernas quedan contraídas y con movimientos convulsos Mano izquierda de mi Jesús Te beso Te compadezco Te adoro Y te agradezco Te ruego por cuantos golpes y dolores sufriste Cuando te clavaron el clavo Que me concedas tantas almas en este momento Para hacerlas volar del purgatorio al cielo Y por la sangre que derramaste Te ruego que extingas las llamas que queman a aquellas almas Y sirva a todas de refrigerio y de baño saludable Para purificarlas de todas las manchas Para disponerlas a la visión beatífica Amor mío y mi todo Por el agudo dolor sufrido cuando te clavaron el clavo en la mano izquierda Te ruego que cierres el infierno A todas las llamas y que detengan los rayos de la divina justicia Desafortunadamente irritada por nuestras culpas A Jesús Haz que este clavo en tu bendita mano izquierda Sea llave que cierre la divina justicia Para hacer que no lluevan los flagelos sobre la tierra Y abra los tesoros de la divina misericordia En favor de todos Por eso Te ruego que nos estreches entre tus brazos Ya has quedado incapacitado para todo Y nosotros hemos quedado libres Para poderte hacer todo Por lo tanto pongo en tus brazos al mundo Y a todas las generaciones Y te ruego amor mío Con las voces de tu misma sangre Que no niegues el perdón a ninguno Y por los méritos de tu preciosísima sangre Te pido la salvación y la gracia para todos No excluyas a ninguno Oh mi Jesús Amor mío Jesús Tus enemigos no están contentos aún Con ferocidad diabólica toman tus santísimos pies Siempre incansables en la búsqueda de almas Y contraídos como estaban por la fuerza del dolor de las manos Los tiran tanto Que quedan dislocadas las rodillas Las costillas Y todos los huesos del pecho Mi corazón no soporta Oh mi bien Te veo que por la fuerza del dolor Tus bellos ojos equilipsados y velados por la sangre se contraen Tus labios lívidos e hinchados por los golpes se tuercen Tus mejillas se hunden Los dientes se aprietan El pecho jadeante El corazón por la fuerza del estiramiento de las manos y de los pies Queda todo desquiciado Amor mío ¿Con qué ganas tomaría tu lugar para evitarte tanto dolor? Quiero distenderme sobre todos tus miembros Para darte en todo un alivio Un beso Un beso Un consuelo Una reparación por todos Jesús mío Veo que ponen un pie sobre el otro Y con un clavo por añadidura despuntado Te clavan tus santísimos pies Oh mi Jesús Permíteme que mientras te lo traspasa el clavo Te ponga en el pie derecho A todos los sacerdotes Para que sean luz a los pueblos Especialmente aquellos que no llevan una vida buena y santa Y en el pie izquierdo A todos los pueblos A fin de que reciban luz de los sacerdotes Los respeten Y les sean obedientes Y conforme el clavo traspasa tus pies Así traspase a los sacerdotes y a los pueblos A fin de que unos y otros no se puedan separar de ti Pies benditos de Jesús Os beso Os compadezco Os adoro Y os agradezco Y te ruego Oh Jesús Por los agudísimos dolores que sufriste Cuando por los estiramientos que te hicieron Te dislocaron todos los huesos Y por la sangre que derramaste Que encierres a todas las almas en las llagas de tus santísimos pies No desdeñes a ninguna Oh Jesús Tus clavos crucifiquen nuestras potencias A fin de que no se aparten de ti Nuestro corazón A fin de que se fije siempre Y solamente en ti Todos nuestros sentimientos queden clavados por tus clavos A fin de que no tomen ningún gusto que no venga de ti Oh mi Jesús crucificado Te veo todo ensangrentado Nadando en un baño de sangre Y estas gotas de sangre no te dicen otra cosa sino Almas Es más En cada una de estas gotas de tu sangre Veo moverse almas de todos los siglos Así que a todas nos contenías en ti Oh Jesús Por la potencia de esta sangre te pido Que ninguna huya de ti Oh mi Jesús Hasta que los verdugos terminan de clavarte los pies Yo me acerco a tu corazón Veo que no puedes más Pero el amor grita más fuerte Más penas aún Mi Jesús Te abrazo Te beso Te compadezco Te adoro Te agradezco por mí y por todos Jesús Quiero apoyar mi cabeza sobre tu corazón Para sentir lo que sufres En esta dolorosa crucifixión Ah Siento que cada golpe de martillo hace eco en tu corazón Este corazón Es el centro de todo Y de él comienzan los dolores y en él terminan Ah Si no fuera porque esperas una lanza para ser traspasado Las llamas de tu amor y la sangre que regurgita en torno a tu corazón Se hubieran abierto camino Y ya te lo habrían traspasado Estas llamas y esta sangre Llaman a las almas amantes A hacer felicestancia en tu corazón Y yo, oh Jesús Te pido Por amor de este corazón Y por tu santísima sangre La santidad de las almas Y aquellas que te aman Oh Jesús No las dejes salir jamás de tu corazón Y con tu gracia multiplica las vocaciones de las almas Víctimas Que continúen tu vida sobre la tierra Tú quisieras dar un puesto distinto en tu corazón A las almas amantes Haz que este puesto no lo pierdan jamás Oh Jesús Las llamas de tu corazón me abracen y me consuman Que tu sangre me embellezca Que tu amor me tenga siempre clavada al amor con el dolor y con la reparación Oh mi Jesús Y a los verdugos han clavado tus manos y tus pies a la cruz Y volteándola para remachar los clavos Obligan a tu rostro adorable a tocar la tierra empapada por tu misma sangre Y tú Con tu boca divina La besas Intentando con este beso Besar a todas las almas y vincularlas a tu amor Sellando con esto su salvación Oh Jesús Quiero tomar yo tu lugar Para que tu sacratísimo cuerpo no toque esa tierra impregnada de tu preciosa sangre Quiero estrecharte entre mis brazos Y mientras los verdugos rematan los clavos Haz que estos golpes me hieran también a mí Y me claven toda a tu amor Pongo mi cabeza en la tuya Y mientras las espinas se van hundiendo siempre más en tu santísima cabeza Quiero ofrecerte oh mi Jesús Quiero ofrecerte oh mi Jesús Todos mis pensamientos Para endulzar tus miradas en la tuya Pongo tu lengua casi pegada al paladar por la amargura de la hiel y la sed ardiente Para aplacar tu sed Oh mi Jesús Tú quisieras todos los corazones de las criaturas rebosantes de amor Pero no teniéndolos Te abrazas cada vez más por ellas Oh Jesús Quiero enviarte ríos de amor para mitigar en algún modo La amargura de tu ser Oh mi Jesús Pongo mis manos en las tuyas Veo que a cada movimiento que haces Las llagas se abren más Y el dolor se hace más intenso y acervo Oh Jesús Quiero ofrecerte todas las obras santas de las criaturas Para reconfortar y mitigar en algún modo La amargura de tus llagas Oh Jesús Pongo mis pies en los tuyos Cuánto sufres Todos los movimientos de tu sacratísimo cuerpo Parece que se repercuten en los pies Y no hay nadie a tu lado para sostenerlos Y mitigar un poco la acervidad de tus dolores Oh mi Jesús Quisiera girar por todas las generaciones pasadas Presentes y futuras Tomar todos sus pasos y ponerlos en los tuyos Para sostenerte y endulzar tu dolor Es más Quiero poner también todos los pasos del Eterno Y así poder dar un verdadero consuelo a tu divina persona Oh mi Jesús Si mueves la cabeza La boca del corazón mana sangre y sufre la completa crucifixión Oh mi Jesús Oh mi Jesús ¿Cómo puedo aliviar tanto dolor? Me difundiré en todo tú Pondré mi corazón en el tuyo Mis deseos en tus ardientes deseos Para destruir los malos deseos de las criaturas Difundiré mi amor en el tuyo Difundiré mi amor en el tuyo Y de él tomaré fuego suficiente para abrazar todos los corazones de las criaturas Y destruir los amores profanos Me difundiré en tu santísima voluntad Para poder aniquilar cualquier acto maligno Y es así que tu corazón queda aliviado Y yo te prometo mantenerte siempre clavada a este corazón Con los clavos de tus deseos De tu amor y de tu voluntad Y he aquí Oh mi Jesús Crucificado tú Crucificada yo en ti Tú no me permitirás que me des claven lo más mínimo de ti Para poderte amar y reparar por todos Y reconfortarte por las ofensas que te hacen las criaturas Jesús Crucificado Junto con él Desarmamos a la divina justicia Y ahora Oh mi Jesús Veo que tus enemigos levantan el pesado madero Y lo dejan caer en el hoyo que han preparado Y tú Dulce amor mío Quedas suspendido en el aire Entre el cielo y la tierra Y es en este solemne momento Que tú te diriges al Padre Y con voz débil y apagada le dices Padre Santo Padre Santo Estoy aquí cargado con todos los pecados del mundo No hay pecado que no recaiga sobre mí Por eso no descargues más sobre el mundo Los flagelos de la divina justicia Sino sobre mí Sino sobre mí Tu Hijo Oh Padre Oh Padre Permíteme que ate todas las almas a esta cruz Y con las voces Perdón y salvación Perdón y salvación Detén tu indignación contra la pobre humanidad Contra mis hijos Están ciegos y no saben lo que hacen Por eso mírame bien Cómo he quedado reducido Por causa de ellos Si no te mueves a compasión por ellos Que te enternezca al menos este mi rostro ensuciado Por escupitinas Cuirto de sangre Amor atado e hinchado por tantas bofetadas y golpes recibidos Piedad Padre mío Era yo el más bello de todos Y ahora estoy todo desfigurado Tanto que no me reconozco más He llegado a ser la abominación de todos Por eso a cualquier costo quiero salvar A la pobre criatura Oh Jesús Mientras estás crucificado sobre esta cruz Tu alma no está más sobre la tierra Sino en los cielos Con tu divino Padre Para defender y perorar la causa de las almas Crucificado amor mío También yo quiero seguirte Ante el trono del eterno Y junto contigo Quiero desarmar la divina justicia Hago mía tu santísima humanidad Unida con tu voluntad Y junto contigo quiero hacer lo que haces tú Es más Permíteme vida mía Que corran mis pensamientos en los tuyos mi amor Mi voluntad Mis deseos en los tuyos Mis latidos corran en tu corazón Todo mi ser en ti A fin de que no deje escapar nada Y repita acto por acto Palabra por palabra Todo lo que haces tú Pero veo crucificado bien mío Que tú Viendo al divino Padre indignado contra las criaturas Te postras ante él Y escondes a todas las criaturas Dentro de tu santísima humanidad Poniéndolos al seguro A fin de que el Padre mirándonos en ti Por amor tuyo No arroje a la criatura de sí Y si las mira enfadado Es porque muchas almas han desfigurado La bella imagen creada por él Y no tienen otro pensamiento que para ofenderlo Y de la inteligencia que debía ocuparse en comprenderlo Forman por el contrario Un receptáculo donde anidan todas las culpas Tú, oh mi Jesús Para aplacarlo atraes la atención del divino Padre A mirar tu santísima cabeza Traspasada entre atroces dolores Que tienen en tu mente como clavadas Todas las inteligencias de las criaturas Por las cuales Una por una ofreces una expiación Para satisfacer a la divina justicia Oh, como estas espinas son ante la majestad divina Voces piadosas que excusan Todos los malos pensamientos de las criaturas Jesús mío Mis pensamientos con los tuyos Son uno solo Por eso junto contigo ruego Imploro Reparo y excuso ante la divina majestad Todo el mal que se comete Por todas las inteligencias de las criaturas Y permíteme que tome tus espinas Y tu misma inteligencia Y junto contigo Gire por todas las criaturas Y una tu inteligencia a las de ellas Y con la santidad de la tuya Le restituya la primera inteligencia Tal como fue por ti creada Que con la santidad de tus pensamientos Reordene todos los pensamientos de ellas en ti Y con tus espinas Traspase todas las mentes de las criaturas Y te restituya el dominio y el régimen de todas Ah, sí, oh mi Jesús Sé tú solo el dominador de cada pensamiento De cada afecto Y de todas las gentes Rige tú solo cada cosa Solo así será renovada la faz de la tierra Que causa horror y espanto Pero me doy cuenta Crucificado Jesús Que continúas viendo al divino Padre enojado Que mira a las pobres criaturas Y las encuentra a todas sucias de culpas Cubiertas con las más feas suciedades Tanto de dar asco a todo el cielo Oh, cómo queda horrorizada la pureza de la mirada divina No reconociendo más como obra de tus santísimas manos A la pobre criatura Más bien Parece que sean tantos monstruos Que ocupan la tierra Y que van atrayendo la indignación de la mirada paterna Pero tú, oh mi Jesús Para aplacarlo Tratas de endulzarlo Cambiando tus ojos con los suyos Haciéndole ver los cubiertos de sangre E hinchados de lágrimas Y lloras Ante la divina majestad Para moverla a compasión Por la desventura de tantas pobres criaturas Y oigo tu voz que dice Padre mío Es cierto que la ingrata criatura Cada vez más se va ensuciando por las culpas Hasta no merecería tu mirada paterna Pero mírame a mí Oh, padre Yo quiero llorar tantón de ti Para formar un baño de lágrimas Y de sangre Para lavar estas suciedades Con las cuales se han cubierto las criaturas Padre mío ¿Querrás acaso tú rechazarme? No No lo puedes hacer Soy tu hijo Y a la vez que soy tu hijo Soy también la cabeza de todas las criaturas Y ellas son mis nietos Salvémoslas Oh, padre Salvémoslas Mi Jesús Amor sin fin Quisiera tener tus ojos para llorar ante la majestad suprema Por la pérdida de tantas pobres criaturas Y por estos tiempos tan tristes Permíteme que tome tus lágrimas y tus mismas miradas Que son una con las mías Y gire por todas las criaturas Y para moverlas a compasión por sus almas Y por tu amor Les haré ver que tú lloras por su causa Y que mientras se van ensuciando Tú tienes preparadas tus lágrimas y tu sangre Para lavarlas Y al verte llorar se rendirán Ah, con estas tus lágrimas Permíteme que lave todas las inmundicias de las criaturas Que estas lágrimas Las haga descender en sus corazones Y pueda reblandecer A tantas almas endurecidas en la culpa Y venza la obstinación de todos los corazones Y con tus miradas las penetre De modo de hacer que todos dirijan sus miradas al cielo para amarte Y no las dirijas más a la tierra para ofenderte Así el Divino Padre No desdeñará mirar a la pobre humanidad Crucificado Jesús Veo que el Divino Padre Aún no se aplaca en su indignación Porque mientras su paterna bondad Movida por tanto amor hacia la pobre criatura Ha llenado cielo y tierra De tantas pruebas de amor Y de beneficios hacia ella Que casi a cada paso y acto Se siente correr el amor Y las gracias de aquel corazón paterno La criatura siempre ingrata Despreciando este amor No lo quiere reconocer Más bien hace frente a tanto amor Llenando el cielo y la tierra de insultos Desprecios y ultrajes Y llega a pisotearlo bajo sus inmundos pies Queriéndolo casi destruir Y idolatrándose a sí misma Ah, todas estas ofensas penetran hasta en los cielos Y llegan ante la Majestad Divina La cual, oh, cómo se indigna Al ver a la habilísima criatura Que llega hasta insultarla y ofenderla en todos los modos Pero tú, oh mi Jesús Siempre atento a defendernos Con la fuerza arrebatadora de tu amor Obligas al Padre a mirar tu santísimo rostro Cubierto de todos estos insultos y desprecios Y dices Padre mío No rechaces a las pobres criaturas Si las rechazas a ellas A mí me rechazas Ah, aplácate Todas estas ofensas las tengo sobre mi rostro Que te responde por todas Jesús mío ¿Será posible que nos ames tanto? Tu amor tritura este mi pobre corazón Y queriendo seguirte en todo Permíteme que tome este tu rostro santísimo Para tenerlo en mi poder Para mostrarlo continuamente Así desfigurado al Padre Para moverlo a compasión de la pobre humanidad Que está tan oprimida bajo el azote de la divina justicia Que yace como moribunda Permíteme que me ponga en medio de todas las criaturas Y les haga ver tu rostro tan desfigurado por su causa Y las mueva a compasión de sus almas y de tu amor Y que con la luz que brota de ese tu rostro Y con la fuerza arrebatadora de tu amor Les haga comprender quién eres tú Y quiénes son ellas Que osan ofenderte Y haga resurgir sus almas de en medio de tantas culpas En las cuales viven muriendo a la gracia Y las haga postrarse ante ti Todas en acto de adorarte y glorificarte Mi Jesús crucificado adorable La criatura va siempre irritando a la divina justicia Y desde su lengua Hace resonar el eco de horribles blasfemias Voces de imprecaciones y maldiciones Conversaciones malas Concertaciones para decidir Cómo destrozarse mejor entre ellas Y llevar a cabo matanzas Ah, todas estas voces se ensordecen la tierra Y penetrando hasta en los cielos se ensordecen el oído divino El cual, cansado de estos ecos venenosos que la criatura le manda Quisiera deshacerse de ella Arrojándola lejos de sí Porque todas esas voces venenosas Imprecan y claman venganza y justicia contra ellas mismas Oh, cómo la divina justicia se siente incitada a mandar flagelos Cómo encienden su furor contra la criatura Tantas blasfemias horrendas Pero tú, oh mi Jesús Amándonos con amor sumo Haces frente a estas voces asesinas Con tu voz omnipotente y creadora En la cual recoges todas estas voces Y haces resonar en el oído paterno Tu voz dulcísima Para tranquilizarlo por las molestias que las criaturas le dan Con otras tantas voces de bendiciones De alabanzas Y gritas Misericordia Gracias Para la pobre criatura Y para aplacarlo más Le muestras tu santísima boca y le dices Padre mío, mírame de nuevo No oigan las voces de las criaturas Si no escuchan a mí Soy yo quien da satisfacción por todas Por eso te ruego Que mires a la criatura Pero que la migues en mí Si la miras fuera de mí ¿Qué será de ella? Es débil Ignorante Capaz solo de hacer el mal Llena de todas las miserias Piedad Piedad de la pobre criatura Respondo yo por ellas Con esta mi lengua amargada Por la hiela Reseca por la sed Quemada y abrazada Por el amor Mi amargado Jesús Mi voz en la tuya Quiere hacer frente a todas estas ofensas Y permíteme Y permíteme que tome tu lengua Tus labios Y gire por todas las criaturas Y toque sus lenguas con la tuya A fin de que ella sintiendo en el momento de ofenderte La amargura de la tuya Si no por amor Al menos por la amargura que siente no blasfemen Déjame que toque sus labios con los tuyos A fin de que apague el fuego de la culpa Sobre los labios de todas ellas Y con tu voz omnipotente Haciéndola resonar en todos los pechos Pueda detener la corriente de todas las voces malas Y cambiar todas las voces humanas en bendiciones y alabanzas Crucificado bien mío La criatura Ante tanto amor y dolor tuyo No se rinde aún Por el contrario Despreciándote Va agregando culpas a culpas Cometiendo sacrilegios enormes Homicidios Suicidios Fraudes, engaños y traiciones Ah, todas estas obras malas Hacen más pesados los brazos paternos Y el Padre No pudiendo sostener el peso Está a punto de dejarlos caer Y verter sobre la tierra furor y destrucción Y tú, oh mi Jesús Para arrancar a la criatura del furor divino Temiendo verla destruida Extiendes tus brazos Y estrechas los brazos paternos A fin de que no los deje caer para destruir a la criatura Y ayudándolo con los tuyos a sostener el peso lo desarmas E impides que la justicia actúe Y para moverlo a compasión por la mísera humanidad y enternecerlo Le dices con la voz más insinuante Padre mío Mira estas manos destrozadas Y estos clavos que me las traspasan Que me clavan junto a todas estas obras malas No estás contento No estás contento Padre mío con mis dolores No son tal vez capaces de satisfacerte Estos mis brazos deslocados serán siempre cadenas que tendrán estrechadas A la pobre criatura A fin de que no me huya Solo alguna que quisiera arrancarse A viva fuerza Y estos mis brazos serán cadenas amorosas Que te atarán Padre mío Para impedir que tú destruyas a la pobre criatura Es más Te atraeré siempre más hacia ella Para que vierta sobre ella Tus gracias y tus misericordias Mi Jesús Tu amor es un dulce encanto para mí Y me empuja a hacer lo que haces tú Por eso Dame tus brazos Porque junto contigo Quiero impedir A costa de cualquier pena Que la divina justicia haga su curso Contra la pobre humanidad Con la sangre que escurre de tus manos Quiero apagar el fuego de la culpa Que la enciende Y calmar su furor Y para mover al Padre a piedad de las criaturas Permíteme Que yo ponga en tus brazos Los tantos miembros destrozados Los gemidos de tantos pobres heridos Los tantos corazones doloridos y oprimidos Y permíteme que gire por todas las criaturas Y las ponga a todas en tus brazos A fin de que todas regresen a tu corazón Y permíteme que con la potencia de tus manos creadoras Detenga la corriente de tantas obras malas Y aparte a todos de obrar el mal Mi amable Jesús crucificado La criatura no está satisfecha aún de ofenderte Quiere beber hasta el fondo toda la es de la culpa Y corre como enloquecida en el camino del mal Se precipita de culpa en culpa Desobedece tus leyes Y desconociéndote se revela contra ti Y casi solo por darte dolor Quiere irse al infierno Oh, como se indigna la Majestad Suprema Y tú, oh mi Jesús Triunfando sobre todo Y también sobre la obstinación de las criaturas Para aplacar al Divino Padre Le muestras toda tu Santísima Humanidad Lacerada Dislocada Desgarrada en modo horrible Y tus Santísimos Pies Traspasados En los cuales contienes Todos los pasos de las criaturas Que te dan dolores mortales Tanto Que están contraídas Por la atrocidad de los dolores Y escucho tu voz Más que nunca conmovedora Como a punto de apagarse Que quiere vencer por fuerza de amor y de dolor A la criatura Y triunfar sobre el corazón paterno que dice Padre mío Mírame de la cabeza a los pies No hay parte sana en mí No tengo donde hacerme abrir otras llagas Y procurarme otros dolores Si no te aplacas ante este espectáculo de amor Y de dolor ¿Quién podrá aplacarte? Oh, criaturas Si no rendís ante tanto amor ¿Qué esperanza os queda de convertiros? Estas mis viajas y esta sangre Serán siempre voces que llamarán del cielo a la tierra Gracias de arrepentimiento Te perdón Y compasión por la pobre humanidad Mi Jesús Te veo en estado de violencia para aplacar al Padre Y para vencer a la pobre criatura Por eso permíteme que tome tus santísimos pies Y gire por todas las criaturas Y ate sus pasos a tus pies A fin de que si quieren caminar por el camino del mal Sintiendo las cadenas que tienes puestas entre tú y ellas No lo podrán hacer Ah, con estos tus pies Hazles retroceder del camino del mal Y ponlas sobre el camino del bien Haciéndolas más dóciles a tus leyes Y con tus clavos Cierra el infierno para que nadie más caiga en él Mi Jesús Amante crucificado Veo que no puedes más La tensión terrible que sufres sobre la cruz El crujido continuo de tus huesos que se dislocan Cada vez más A cada pequeño movimiento Las carnes que se abren cada vez más Las repetidas ofensas que te llegan Repitiéndote una pasión y muerte más dolorosa La sed ardiente que te consume Las penas internas que te sofocan de amargura De dolor y de amor Y en tantos martirios tuyos La ingratitud humana que te hace frente Y que penetra como ola impetuosa Hasta dentro de tu corazón traspasado Ah, tanto te aplastan Que tu santísima humanidad No resistiendo bajo el peso de tantos martirios Está por sucumbir Y como delirando de amor y de sufrimiento Pide ayuda y piedad Crucificado Jesús ¿Será posible que tú Que riges todo y das vida a todos Pidas ayuda? Ah, como quisiera penetrar en cada gota de tu sangre Y derramar la mía para endulzarte cada llaga Para mitigar el dolor de cada espina Para hacer menos dolorosas sus pinchaduras Para aliviar en cada pena interior De tu corazón La intensidad de tus amarguras Quisiera darte vida por vida Y si me fuera posible Quisiera desclavarte de la cruz Para ponerme en lugar tuyo Pero veo que soy nada Y nada puedo Soy demasiado insignificante Por eso Dame a ti mismo Tomaré vida en ti Y te daré a ti mismo Así contentarás mis ansias Desgarrado Jesús Veo que tu santísima humanidad Y tu santísima humanidad termina No por ti Sino para cumplir en todo nuestra redención Tienen necesidad de ayuda divina Y por eso te arrojas en los brazos paternos Y pides ayuda y auxilio Oh, como se enternece el divino Padre Al mirar el horrendo desgarro De tu santísima humanidad El trabajo terrible que la culpa ha hecho En tus santísimos miembros Y para contentar tus ansias de amor Te estrecha a su corazón paterno Y te da las ayudas necesarias Para cumplir nuestra redención Y mientras te estrecha Sientes en tu corazón repetirse más fuertemente los golpes Sobre los clavos Los azotes de los flagelos Las laceraciones de las llagas Las pinchaduras de las espinas Oh, como queda conmovido el Padre Como se indigna viendo que todas estas penas Te las dan hasta en tu corazón Aún las almas a ti consagradas Y en su dolor te dice ¿Será posible, hijo mío? ¿Que ni siquiera la parte elegida por ti esté contigo? Al contrario Parece que piden refugio y alojo En este corazón Para amargarte Y darte una muerte más dolorosa Y lo que es más Todos estos dolores que te dan Están escondidos y cubiertos por hipocresía Ah, hijo No puedo contener más la indignación Por la ingratitud de estas almas Las cuales me dan más dolor Que todas las otras criaturas juntas Pero tú Oh, mi Jesús Triunfando sobre todo Defiendes a estas almas Y con el amor inmenso de tu corazón Das reparación por las olas de amargura Y de heridas que estas te dan Y para aplacar al Padre le dices Padre mío Mira este corazón Todos estos dolores te satisfacen Y por cuantos más acervos Tantos más potentes sobre tu corazón de Padre Para obtenerles gracias Luz Y perdón Padre mío No la rechaces Ellas serán mis defensoras Continuarán mi vida sobre la tierra Vida mía Crucificado Jesús Veo que agoniza sobre la cruz Pero no está aún satisfecho tu amor Para dar cumplimiento a todo También yo agonizo junto contigo Y llamo a todos ustedes ángeles santos Venid al monte Calvario A mirar los excesos y las locuras de amor de un Dios Besemos sus llagas sangrantes Adorémosla Sostengamos esos miembros lacerados Atradezcamos a Jesús por la redención Demos una mirada a la traspasada Madre Que tantas penas y muertes siente en su inarticulado corazón Por cuantas penas ve en su Hijo Dios Sus mismos vestidos Están mojados de la sangre Que está esparcida por todo el monte Calvario Por eso Por eso todos juntos tomemos esta sangre Y roguemos a la doliente Madre Que se una a nosotros Dividámonos por todo el mundo Y vayamos en ayuda de todos Ayudemos a los vacilantes A fin de que no perezcan A los caídos para que se levanten A aquellos que están por caer Para que no caigan Demos esta sangre a tantos pobres ciegos A fin de que resplandezquen ellos La luz de la verdad Y en modo especial Pongámonos en medio de los pobres combatientes Seamos para ellos Vigilantes sentinelas Si están por caer alcanzados por los proyectiles Recibámonos en nuestros brazos Para confortarlos A fin de que si son abandonados por todos Si están impacientes por su triste suerte Demos a ellos esta sangre Para que se resignen Y se mitigue la atrocidad de sus dolores Y si vemos que hay almas Que están a punto de caer en el infierno Demos a ellas esta sangre divina Que contiene el precio de la redención Y arrebatemoslas a Satanás Y mientras tengo a Jesús estrechado a mi corazón Para tenerlo defendido y reparado de todo Pondré a todos en este corazón A fin de que todos podamos obtener Gracia eficaz de conversión De fuerza y salvación Y ahora Volvamos al monte Calvario Para asistir a la muerte De nuestro crucificado Jesús Oh Jesús La sangre a ríos escurre De tus manos y de tus pies Y los ángeles Haciéndote corona Admiran los portentos De tu inmenso amor Veo a tu mamá a los pies de la cruz Traspasada por el dolor A tu amada Magdalena Y al predilecto Juan Y todos en un éxtasis de estupor Oh Jesús Oh Jesús Me uno a ti Haz mi oración Porque tengo la prenda en mis manos Y ahora Crucificado bien mío A nombre de todas las generaciones Pasadas, presentes y futuras Junto con tu mamá Junto con tu mamá Y con todos los ángeles Me postro ante ti Te digo Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Has redimido al mundo Con tu mamá ¡Papá! Por mi amor Voy a su fama Tu mamá Díceso ¡Papá! Deatho ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!